Llegamos a los estudios de Hola TV en Miami y tremenda sorpresa nos encontramos en el camerino de Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018. Hello, Adriana Paniagua. Hola, Osmai. Bienvenido. Qué grata sorpresa. Gracias por brindarnos esta exclusiva, un camerino exclusivo para vos. Así es, estoy súper feliz, contenta y muchísimas gracias a Hola TV por esta linda invitación. Adriana, faltan pocos minutos para que ingreses al set de Hola TV en la Ciudad del Sol. Básicamente, ¿en qué va a consistir tu entrevista? Bueno, de hablar de los nicaragüenses porque saben que los queremos muchísimo y sobre todo mi preparación a Miss Universo. Sabemos que has estado muy activa en redes sociales, así que un saludo para todos tus seguidores. Un abrazo a Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018. Les deseo lo mejor. Estábamos viendo en pantalla lo que pasó exactamente en el mes de julio del año 2018, mientras Adriana Paniagua era candidata a Miss Universo en el presente año y por primera vez visitó los estudios de Hola TV ubicados en la ciudad de Miami. Ella ni siquiera sabía cómo la vida la iba a beneficiar y dos años después, ella ahora presume que forma parte del staff de esa prestigiosa cadena de habla hispana dentro de la Unión Americana. Vemos también en pantalla parte del video que me permitieron hacer como su acompañante oficial y de esa manera conocimos el estudio donde ella se presentó en calidad de embajadora del Orgullo Nicaragüense. Así que recordemos que fue lo que ella expresó acerca de su preparación como Miss Nicaragua rumbo a Miss Universo, en la que en ese entonces ella no sabía sería su nueva casa mediática. ¡Qué maravilla! Pues felicitarla y nos llena de mucha alegría compartir los éxitos de Adriana Paniagua. Así que un abrazo con mucho amor, felicidades y deseándole siempre todo lo mejor. Vamos a recordar esa parte, cuando ella habló frente a las cámaras de Hola TV, es la entrevista oficial que se registró dentro del sitio web de Hola TV y luego veremos a Adriana Paniagua convertida en una miembro del staff. No, me permiten a Adriana expresarse, por favor. Estábamos viendo el backstage de la revista de Sola Sol y recordábamos la primera vez que Adriana visitó los estudios de Hola TV en la ciudad de Miami. Dos años después, sorprendentemente, Adriana Paniagua forma parte del staff de esa cadena local dentro de la Unión Americana y les vamos a presentar oficialmente las fotografías que lo confirman. Ayer fue su debut a través de un segmento de moda dedicado a los SAC Awards. Así que en nombre de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, felicidades a Adriana Paniagua. Hombre nicaragüense que brilla, la de azul. Vamos a ponerle una fotografía independiente, pero definitivamente se está luciendo. ¡Qué preciosa! ¡Me encanta que ella está más querida por todo Nicaragua! Así que definitivamente todo el público de Adriana Paniagua debe estar muy emocionado. Esperemos de que sí, realmente dure muchísimo tiempo en esta cadena y en este programa y que logre solidificar su carrera. Bueno, que te voy a decir una cosa. Aunque dura solamente un día, el hecho de ya haber aparecido en la televisión estadounidense dice mucho, no es que ella lo hace. Ahí está Adriana Paniagua lo siendo espectacular y como dice Osman, coincidencias paranduleras. ¿Quién iba a esperarse que Adriana Paniagua, dos años después de haber representado a Nicaragua muy bien en Hola TV, llegaría a formar parte del... Y les tengo otra sorpresa, les tengo otra sorpresa. ¿De qué se trata? El año pasado, Adriana trabajó para la producción de Premio Lo Nuestro y luego fue la coordinadora en ciertas áreas de logística. Ya está confirmado, la cadena Univision también la ha contratado para que ella trabaje en el backstage de la edición número 32 de Premio Lo Nuestro el próximo mes de febrero. O sea, yo no voy a traer todos los detalles porque él va para allá. Una recomendación para ustedes los cuatro principalmente. No dejen de soñar entonces. ¿Por qué? Las cosas se pueden hacer posible. Si me encontraron Francisco Zavala, con gusto es con ella. No, 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 espérate, entonces no estás confiando en tu capacidad. Vos sos un hombre con mucha capacidad. Por supuesto que lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Todo tiene su tiempo. Por eso el próximo mes tiene una gira también. Nos vamos. Hemos llegado al final. Felicidades a todos aquellos cumpleañeros y también los invitamos a que mañana nos sintonicen en Punto de la Siente en la revista Más Alegre. ¡Bienso a la Siente! 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 ¡Bienso a la Siente!